Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es... Mi nombre es Rodolfo del Prado y el día de hoy pues, espero que todos ustedes estén súper bien en sus casas, yo feliz de la vida como siempre, agradeciendo a cada suscriptor dentro de mi canal de YouTube, tratando siempre pues de llevarle a toda Latinoamérica esa alegría que me caracteriza como latino, soy de Lima, Perú, bienvenidos a este programa con Rodolfo del Prado, que grabo con mucho cariño para ustedes en mis momentos libres fuera de mi horario de trabajo, el día de hoy le tengo algo súper especial y quiero mencionar que pues todos ustedes tengan una linda y feliz tarde, estamos hoy día con la manzana del pecado, tratando indirectamente de compartirla con ustedes, bueno chicos, el día de hoy pues vamos a hablar algo muy sencillo y simple y para eso necesitamos un poco de tranquilidad y vamos a bajar un poco el volumen a la música, hace unos días atrás nuestro querido canal de Netflix hizo un concurso en toda Latinoamérica y por ese motivo estoy el día de hoy con ustedes aquí, hizo un concurso a nivel de toda Latinoamérica donde participaron todos los países latinoamericanos incluido pues desde México hasta el último país que podríamos ponerle pues Chile, en ese concurso participaron países para más o menos saber qué nivel gastronómico tienen en la región y se hizo pues un descarte conforme a cada plato delicioso y riquísimo que se acaban dentro como representando a cada uno de sus países, dentro de la lista de Netflix quedaron tres países, el primero que quedó en tercer lugar Argentina ¿Con qué? Con el choripán Un plato típico, choripán, yo creo que pudo haber sido otra cosa mejor, ¿no? porque aquí en Perú tú sales del supermarket y allí encuentras afuera vendiendo choripán y bueno, no sé no lo veo mucho como que pueda competir con algo Los argentinos siempre se han caracterizado por tener las mejores parrillas del planeta Tierra y entonces pienso yo que pudieron haber participado con una de esos platos, pero en fin El segundo plato fue pues obviamente la Tlayuda, un delicioso manjar mexicano donde viene pues es como una tortilla de maíz que viene también con frejolitos, viene con carne de chancho, con queso Y el otro plato que también salió dentro de esta lista de los tres mejores, bueno obviamente representando al mágico país peruano, el ceviche, uno de los mejores platos en el mundo Obviamente la comida peruana es una de las primeras dentro del mundo, pero es la primera del mundo Y yo obviamente en ese canal, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, me han visto cocinando de una manera distinta para después explicar cómo se prepara el plato cuando ya está preparado Pero bueno, estos tres países quedaron dentro del ranking de Netflix Y obviamente pues en la lucha externa, externa que hubieron para poder declarar a un ganador Quiero mencionar humildemente, antes de decir quién fue el ganador Que México tiene cuatro veces más población que Perú Eso no desmerece que la Tlayuda sea un plato realmente exquisito Y por qué viene a colación todo lo que estoy diciendo Porque yo estaba pues, como peruano, un poco picón, ¿no? Porque había ganado la Tlayuda Entonces llamé a un amigo, ¿no? Y le digo a mi amigo Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Te quiero hacer una consulta Tú que eres mexicano ¿Me puedes invitar a comer Tlayuda? Ay, espérense Lo llamo por teléfono a mi amigo Vamos a hacer la invitación como siempre Pero ustedes saben que yo me caracterizo por hacer la invitación ¿Aló? ¡Órale, cuate! ¿Cómo está mi chamo? Ah, no, ese es venezolano Hola, mi cuate ¿Cómo estás? Bueno, mi cuate Te estaba llamando porque quiero ir a tu casa Ajá Quiero ir a tu casa y quiero que me invites a comer una Tlayuda Porque yo mañana voy a salir a Facebook A YouTube Para hablar con respecto a la Tlayuda No, no te preocupes Dile a tu mujer que yo llevo la carne No se preocupe Dile a Daisy Daisy, claro Rodolfo va a venir Rodolfo del Prado A traer la carne ¿Qué más quieres que lleve? ¿Los frijoles también? ¿No? ¿El queso también? ¿El maíz también? Oye, pero mejor entonces dame la receta y la hago en mi casa No, esa es una broma, mi querido amigo No te preocupes Mañana yo estoy con todo lo que me estás pidiendo Para probar la rica y deliciosa Tlayuda Tú pones si quieres el balón de gas O el gas natural Claro Sí, no te preocupes ¿Qué? Que también tengo que llevar la Coca-Cola Ay, no Por favor Ya, está bien Yo estoy yo mañana ahí ¿Sí? Ya, Jorjito Ya, ok Bendiciones Bye, bye Chao Ya Cosigamos, chicos Me fui a comer a la casa de Jorjito Llegamos Prepararon la Tlayuda Para esto Antes de llegar a que A que sabía La bendita Tlayuda Quiero decir que Quedó en primer lugar Primero, vamos con el tercer lugar Tercer lugar con el 8% Según Netflix Latinoamérica ¡Argentina! ¡Guau! Esto sonó como el Miss Universe ¡Ah! ¡Ah! Tercer lugar Segundo lugar Perú Y aquí quiero acotar Mis queridos amigos Que el ceviche No solamente se come en Perú Pues Como un plato de entrada O de Almuerzo ¿No? También se come cuando te vas a la discoteca En la noche Cuando vienes con toda la resaca En el norte de Lima Tumbe, Espiura La Libertad La Mayeque Allí el ceviche se come a las 3 de la mañana Que sales de la disco un rato De haber tomado tus chelas El ceviche cae bien En todo momento Aparte de eso Si lo acompañas Con una rica y deliciosa Pexi, pexi No, pexi cola no Coca, inca cola De sabor natural Nacional Que vas a dar con la sorpresa Que sabe mucho más delicioso Y mucho más rico Pexi, pexi, pexi cola No Entonces Lo comes con Un rica Una rica y deliciosa Inca cola Y sale espectacular Y obviamente Pues si no sabes Del ceviche Busca a los youtubers famosos Que se dedican a la cocina Y van a decirte Que el ceviche peruano Es súper rico Entonces yo me quedé Con la intriga Y dije Antes de grabar este video Yo tengo Y darle con palo A mis hermanos mexicanos Tengo que averiguar Que tal sabe la trayuda Así que me fui A la casa de Jorgillo Llegué Bien bacán Con los ingredientes Comenzaron a preparar todo Para ver que tal sabía La trayuda Y que creen Que fue lo que sucedió Cuando me traigo Una trayuda De este tamaño Santo Dios Súper grande Yo dije Wow Yo soy a dieta Porque en esta cuarentena He comenzado a comer demasiado Y ahora tengo que recuperar Mi belleza Que ya se me fue La cuestión está chicos Que agarré Ya me senté Probé Agarré Lo voy a Sí Vamos a suponer Que este es la trayuda Wow Qué exquisita Que es la trayuda Espectacular Súper rico Me encantó Es como que una pizza Volteada en dos Pero sí Súper rica Es por eso Que desde aquí Quiero felicitar A mis hermanos Mexicanos Por haber ganado El primer lugar Con la trayuda Pero Ese bicho es mejor Pero sí Exquisita La trayuda Me encantó Lo que me hubiera gustado más Es que Netflix Es que Netflix ponga No solamente la trayuda Como un plato Para competir Con el de Perú Con ceviche Porque yo creo que hubieran Competido dentro de la misma categoría Eran categorías diferentes ¿No? Pescado Con cebolla Choclito Y cosas así Y pues Bahís Con cosas O sea como que Nosotros tenemos algo similar Pudimos haber competido De similar a similar Ahí ¿No? Pero no dejó de ser espectacular La trayuda Así que desde acá Quiero darle a todos Mis hermanos mexicanos Feliz porque hayan ganado ustedes Viva México Órale Cuate Pásate una ranchera Amorcito Corazón Yo tengo tentación De un beso Y Órale Viva México Espectacular La trayuda Me encantó Quiero comer más De esa rica Y delicioso potaje Así que desde acá Mis felicitaciones A los hermanos mexicanos Esperando siempre Que estén bien Allá en México México y Perú Es un país Que se tiene casi Las mismas cosas Casi por ahí Las mismas culturas Son muy parecidos Con los mexicanos Así que desde acá Le mando un beso A todos aquellos mexicanos Que los quiero un montón Porque me siento En casa Cuando he tenido La oportunidad De ver Por televisión México Porque no he ido Pero amenazo en ir Así que chicos Le mando un beso Un abrazo grande Ese era mi mensaje Con respecto al tema De la trayuda Que es muy rica Sabrosa Les recomiendo Que la coman Al igual que el ceviche Y me retiro Siempre diciéndoles Cuando la hora Que termino Es que Agua mineral Cielo Porque la belleza También está En lo interior Así que Tomen siempre Su agua mineral Lo otro Lo otro que le quiero decir Es que recuerden Que la vida Absolutamente Es toda esa actitud Que pena de dos Termina siendo menos atroz Y nos vemos Hasta un próximo video Aquí con Rodolfo del Prado Tratando de llevarle Un poco de alegría Y felicidad Un beso grande Para todas mis ñusas Y también para mis amigos Los chasquis Que en quechua Quiere decir Princesa Inca Nos vemos Y los chasquis Son los que corren Llevando la mensajería En el tiempo del singas Nos vemos Bye bye Cuídense Chao